Para esta emisión de Fútbol, Néstor Isela, buenas noches. Buenas noches, Tito. Y comenzamos con Universidad de Chile, Rodrigo Tello, en ese remate de zurda, acá en el palo. La U que vistió de blanco y que fue el gran ganador de la última fecha del octogonal por el campeonato. Dominó Universidad de Chile a Huachipato en el estadio de Concepción, exigiendo a Ortega el arquero acelero desde el primer minuto. Flavio Maestri, que jugó un buen encuentro, como muchos jugadores de la U, ese otro que levantó mucho, Cristian Castañeda, la jugada de primera, Maestri, Pedro González. Y así Universidad de Chile no dejaba armarse a Huachipato. Hizo lo que tenía que hacer. Ahí viene el penal bien sancionado por Néstor Mondría. Ahí repetimos la acción. Es del Valle. Contra Cristian Castañeda. Ahí empieza, pero lo derriba dentro del área. Muy bien ubicado Néstor Mondría, sanciona el penal. Y Pedro González, que se reincuenta con el gol permanentemente. Y convierte determinando el 1-0 en favor de Universidad de Chile. Hizo lo que tenía que hacer la U. Tenía que empezar ayudándose a sí misma, ganando. Después los otros resultados vinieron a dar un definitivo tinte azul a esta fecha. Huachipato tiene buenas individualidades de medio campo hacia adelante. Aparecen espaciadamente. Y en una de ellas, Torrisco no llega a Duarte. Y por detrás, por detrás aparece Luis Ceballos. Quiere empujando la pelota. Mira la trayectoria del balón. Va en el área chica. O sea, para el arquero es mortal. Porque no es zona de nadie ahí. Queda muy mal parado. Digamos, va caballero al primer palo. Yo dije, Duarte no. Y Ceballos empujándola. Logra el empate para Huachipato. Y así termina el primer tiempo. Donde Universidad de Chile fue superior al elenco. Acereró por todas estas ocasiones que se propició bien Galdámez, bien Acuña. Segundo tiempo. Flavio Maestri. Y Universidad de Chile que sigue buscando el gol de la victoria. Tuvo alguna ocasión también de media distancia. Huachipato. Scotty es el que remata. ¡Viva! 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 Muy buen partido de Rodrigo Tello. Maestri y Palo. Veamos el cabezazo ahí de Flavio Maestri en el poste. Ahí Clarence Acuña. Con pie en la izquierda lo intenta desde el eje. Ahí la repetición. Ha levantado Clarence Acuña. Está reencontrando el nivel de la selección. Ahí con esos dos pulmones que fueron Acuña y... y Pablo Galdámez hizo un muy buen partido de Rodrigo Tello. Arranca Pedro González. ¿Creen que van a enganchar? Nada. Sigue y aparece Maestri. Ahí está. Ahí parece que va a enganchar. Tira al centro y anticipa a Maestri para anotar el gol de la victoria de Universidad de Chile. Ahí es muy... Ahí es muy bravo Pedro González. Cubre bien, aguanta la carga y en vez de enganchar hacia el centro con la derecha para que Flavio Maestri empalme ahí en la boca misma del árbol. Esta fue una de las ocasiones. Guachipatón, segundo tiempo. Pablo Caballero de derecha levanta sobre el pórtico de Sergio Náez Vargas y se lamenta. Otra vez la hubo Rodrigo Tello y quiere hacer una sutileza Cristián Castañeda. Ahora es Maestri. Remata el primer palo y Ortega al lanzamiento. ¡Gracias!